El fruto de un año de trabajo reflejado en el pago del bono 14 representa para los empresarios el momento preciso para lanzar campañas de publicidad y bombardear a los consumidores y aumentar sus ventas. Glenda De Nieto, directora del área de gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Istmo, considera primordial sentarse a planificar el destino que se le dará a este ingreso extra. En el caso de las familias que tengan deudas de consumo, que serían pagos que han realizado con las tarjetas de crédito y que únicamente han ido abonando los pagos mínimos, entonces como primer punto sería el pago de deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un crédito de consumo? Cuando usted adquiere un préstamo para financiarse la compra de un orden, la compra de una cama, a 36 pagos, por ejemplo, tiene que pagar el precio de la cama más el precio de los intereses. Esos intereses le van quitando a usted en futuro el que pueda tener usted disponible la plata. Al final, cuando hace el cálculo de cuánto costaba la cama, si lo hubiera pagado contado, de lo que le costó al final, el precio se eleva y se incrementa muchísimo. Entonces, eso disminuye el consumo. Entonces, mi recomendación es bajar las deudas que usted tenga. Eso como primer punto. La inversión y el ahorro son palabras que se mencionan muy poco en estas fechas, en que las personas tienen más dinero en la bolsa. Pero Nieto comparte que la inversión en salud y educación es una previsión a futuro. El segundo punto sería el que nosotros podamos invertir en dos aspectos muy importantes y que al guatemalteco muchas veces se nos olvida la parte de salud y la parte de educación. La parte de salud, porque si nosotros no tenemos salud, definitivamente no vamos a rendir bien ni en nuestro hogar, ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni en nuestro trabajo. Y ese es el motor principal, su salud. Entonces, el que usted puede invertir ya sea en un seguro médico o en el hacerse un buen chequeo médico general. Usted y su familia, el que puedan atenderse el dentista. Son cosas que uno va dejando siempre para de último y lo vamos como que únicamente en el momento en que tenemos una emergencia nosotros estamos anuentes a hacer un pago. Pero creo que es mejor hacerlo de manera preventiva. Ese sería otro. Educación, también empezar a ver los pagos de inscripciones que al final nosotros pagamos 10 colegiaturas, por ejemplo, en el año. Pero si nosotros vamos previendo el pago de inscripciones para los años posteriores o el que vayamos haciendo un fondo de atención para los estudios a futuro de nuestros hijos, yo creo que esa sería también una buena, muy buena inversión para esos fondos adicionales que tenemos. La experta agrega que el ahorro es fundamental para todas las personas y abre la posibilidad para la inversión. Yo creo que muchas veces, por todo ese bombardeo que hablábamos al principio de publicidad que tenemos, se nos olvida que nosotros mismos podemos hacer crecer muchísimo más nuestra plata, ya sea en ahorro o en algún emprendimiento. El hacer alguna pequeña empresa, invertirlo, tanta facilidad que hay ahora en los medios de microfinanzas. Para los solteros, Nieto dice que los consejos son los mismos, pero que se debe moderar el consumo ya que se tiene más dinero y menos responsabilidades. El evitar tanto el consumo, el que se vaya a comprar usted un celular, porque es el nuevo, pero tiene un celular que le sirve bastante y le sirve muy bien para que se lo va a cambiar. Que si tiene una computadora que le funciona muy bien, ¿para qué se lo va a cambiar? Si usted puede venir a ahorrar, igual invertir en un buen seguro médico, invertir para sus estudios, hacer un buen ahorro para comprar una vivienda, porque igual si usted tiene la visión de que algún día se va a casar y va a formar una familia, pues entonces estar bien establecidos y tener ya un patrimonio previo ya con su pareja. Ya lo sabe, estos consejos acerca del uso del bono 14 no solo se aplican en esta fecha, sino a finales de año cuando se recibe el aguinaldo. Si procura seguirlos, puede resultar de beneficio no solo para usted, sino para las personas que lo rodean. Gracias. 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 Gracias.